si estoy en villarrica veracruz tienen que ver este intro no se la van a acabar la neta amigos buenos días estamos aquí en el checkpoint lo que es teléfonos aquí frente a la plaza cristal jalapa lo cual hoy no es ruta hoy es un destino vamos a la playa de villarrica pero la ida la voy a hacer por la ruta panorámica la que vamos a subir a las montañas o a los cerros o la sierra entonces aquí del checkpoint de plaza cristal vamos a bajar por el pueblo del castillo luego vamos a subir a al pueblo del tolucero y de ahí vamos a empezar a bajar hacia la playa es una ruta una ruta muy bonita obviamente es un poquito más en distancia es cerca pero en tiempo es mucho más la comparación de irse por cardel y todo eso la ruta para llegar a la playa se las voy a dejar en google maps por si quieren hacer esta ruta si quieren hacer la ruta convencional tranquila se las voy a dejar en también se los voy a dejar en la descripción del vídeo las dos rutas para cualquiera que desean hacer se las voy a dejar en la descripción del vídeo pero también la intención de hacer este vídeo es apoyar esa comunidad porque el mar se empezó a meter y la verdad a muchos mucha gente le afectó porque ellos se sostenían con la renta de palapas de servicios de comida y todo eso ahora es más complicado porque como se metió el mar no les dejó terreno para poder trabajar quiero ya hacer este vídeo para que conozcan el lugar y puedan ustedes visitarlo yo sé que la forma de apoyar a la gente es visitando el lugar y consumiendo lo que ellas ofrecen ya sea alguna comida algún antojito pero creo 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 que es la mejor manera de apoyarlos ahora sí que ellos tengan trabajo desde su fuente de ingreso pues esté movida bueno sin más empezamos con la music para esta travesía estamos llegando a altolucero bienvenidos esta es la iglesia del pueblo altolucero altolucero es conocido por varias cosas pero uno de los más importantes es que aquí de aquí es paquita la del barrio inclusive tiene un hotel también hay otro hotel muy muy bonito que se llama el cantil está al borde de la barranca y las vistas son increíbles y habrá oportunidad de venir a a ese hotel a ese hotel ah miren amigos aquí está el hotel si si hotel restaurante paquita miren miren hotel restaurante paquita este hotel me creo que me comentaban que es de ella y también de su familia pero ya es el primer la primera parada turística y lo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Peace. Gracias. 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 La próxima. La próxima. Posiblemente. Vayamos a un río. Entonces. Va a ser destino. No va a ser ruta. Pero bueno, cuídense Manejen seguros y gracias por llegar al final del video Amigos, esta lancha Es la chida La mera neta de las netas De los Siete Mares Es la Picuda Si tuviera un bote le pondría el bote chido Es la picuda de los Siete Mares Cuidado Kraken Que en una de esas te andan Cazando Cazando